Amigo que anda buscando, en que lo puedo ayudar Yo soy de aquí, de este rancho, y yo lo puedo orientar Su cara no la conozco, y aquí lo pueden matar Tiene usted aquí familiares, o algo viene a comprar Vamos hablando derecho, porque de aquí no se va Esa chaqueta de negro, parece de federal Al ranchero no lo engaña, aquí tiene que cantar Yo no lo vengo a engañar, le contesta el federal Yo vengo a cuidar la vida, de los rancheros no más Ya dejaron solo, este pobre rancho Esas vacas flacas, ¿quién las va a cuidar? Esos pobres viejos mueren de tristeza Porque ya su gente no regresará Si tiene algún escondite, no me lo debe ocultar Entregueme lo que tenga, aquí vamos a arreglar Armas, semillas o hierba Armas, semillas o hierba, me las tiene que entregar Ya dejaron solo, este pobre rancho Ya dejaron solo, este pobre rancho Esas vacas flacas, ¿quién las va a cuidar? Esos pobres viejos mueren de tristeza Porque ya su gente no regresará Armas, semillas o hierba No tengo No tengo Gracias por ver el video